...allá en la capital, en Cádiz. Bueno, pues nos ponemos cómodos, aquí el arrastre de sillas para ponernos en la espinita... ...y disfrutar con estas santitas que tienen un enorme ritmo. Y que entenderán, ¿eh? Cuando decimos que ha sido una de las grandes sensaciones... ...de este año, del concurso, del carnaval. Son grandísimas intérpretes y lo van a comprobar ahora. ¡Oyo, yo! ¡Oyo, yo! ¡Oyo, yo! ¡Oyo, yo! ¡Oyo, yo! ¡Oyo, yo! Y al altar que hay en mi calle, no me vengas a rogar. Y al altar que hay en mi calle, no me vengas a rogar. Espérame por carnavales, que las santitas acaban de llegar. ¡Acaban de llegar! ¡Acaban de llegar! ¡Ya estamos aquí! ¡Acaban de llegar! ¡Ya llevan un rato mía! ¡A mí me llaman Santita por el trabajo que hago! ¡A mí me llaman Santita por el trabajo que hago! La Santita santiaguera, sea el vierno o sea verano. Santita por ser santera y santiaguera, porque estoy de la calle Santiago mía. Los remedios de Santera, que te cura y no te enteras. Los remedios de Santita, vayan a la barriguita. Los remedios de Santera, que te cura y no te enteras. Los remedios de Santita, vayan a la barriguita. Los remedios de Santera, que te cura y no te enteras. Los remedios de Santera, que te cura y no te enteras. Los remedios de Santita, vayan a la barriguita. ¡Aú! Este es el frutero que ve y como la cosa está mala. Los mismos te vende un coco que una pera o una guayaba. Su contrato, según dice, lo tiene a media jornada. Frutero de cuatro a ocho y de Santero por la mañana. Los remedios de Santera, que te cura y no te enteras. Los remedios de Santita, vayan a la barriguita. Los remedios de Santera, que te cura y no te enteras. Los remedios de Santita, vayan a la barriguita. Ya están aquí, ni a Santita se entreguen, más santera que Santita. Con Antalya cae, vayan a la barriguita. ¡Santita, a la calle! ¡Azúcar! 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 El pregón infantil y juvenil se decide por concurso. Se presenta en el proyecto y hay un jurado que lo valora. Fueron dos chicas las que presentaron cada una a su pregón. Y ambas, bueno, pues eran componentes de esta chirigota. Y han unificado el proyecto para estar juntas en el escenario. Papá, ¿por qué lloras en el sofá? Mirando fotos y hablando de mí. Mi negra, sé que por tu edad ya te tocaba salir, salir, salir. Fuera no solo estará el malecón, con tu guerrilla para ir a pelear. Forma vuestra revolución, por vuestros sueños luchar. Y azúcar, y azúcar, azúquita y azúcar. Te enamorarás de un revolucionario cubano y guerrillero. Y azúcar, y azúcar. Sé que es ley de vida, pero es que me muero. Tu papá, escúchame. No sufras más. Mira lo que has conseguido, que tu cubanita sea una mujercida. Y por mucho que yo crezca, y viva mi vida. Yo seré tu pequeñita, yo seré tu pequeñita. Yo seré tu pequeñita. ¡A la ayuda! ¡A la ayuda! Y ahora que su papá estaba interpretando también las coplas con la chirigota del barrio. Exacto. Manuel. Me gusta. Bueno, con chirigota que componen, José Juan Pastrana, Cito. Que han cogido la medida, evidentemente, a este grupo. Yo creo que han hecho un tándem perfecto, junto con estas componentes que lo defienden de gran categoría. Unos niveles de afinación increíbles para las edades que tienen. Unos niveles de afinación increíbles para las edades que tienen. Dos tartaritas, dos tartaritas, dos tartaritas. Y se va uno para el trabajo, le dice el otro, corte un besito. Dos tartaritas, dos tartaritas. El otro día fue mi madre a tomar café con todas sus amigas. Y mi padre fue detrás. ¡Ay! ¡Ay, venga, cuídate, mi amor! ¡Te traigo la sacarina! ¡Qué lindo, papi! Por lo único que discuten y yo que no se ponen de acuerdo. Mi madre quiere casarse, mi padre le pide tiempo. Ella quiere ir de blanco y para mi padre es un disparate. Eh, cariño, tu baile blanco. El día que te apunta el karate. Belita, ponga de ojos. Belita pa' los amores, pa' los dolores, pa' los vapores. Con tantas pelas son un martillo. Pa' que Pepita Urcaja en el teatro. Entre dicha alguien de Javi. Pa' eso, pa' eso, pa' eso ponemos un sirio. Pa' eso ponemos un sirio. Pero, no, 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 no. ¡Sí, no, 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 no! ¡Qué lindo! A mi madre la estoy viendo últimamente, nerviosa tela. Nerviosa tela, nerviosa tela, nervioso tela. ¿Será porque ella ve a lo más de café en la telenovela? Nerviosa tela, nerviosa tela. He puesto a verla con ella y yo no sé. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué lleva tan santo día? ¿Pero qué le pasa, muchacha? Échale más azúcar, mami. Me he puesto a verla con ella y la verdad, que no me lo explico. El muchacho es muy guapote, pero no me lo explico. Por más que la miro y de que te miro, no me lo explico. Y cuando veo a mi padre, entonces es cuando me lo explico. Pelitas con más de ojos, pelitas pa' los amores, pa' los dolores, pa' los amores. O ya tan perra es un martillo. Pa' que mi hermano no diga cada vez que habla. En plan. Pa' eso, pa' eso, pa' eso pone un sirio. Pa' eso pone un sirio. ¿Qué les estábamos diciendo? ¿Qué calidad interpretativa en el repertorio? ¿Cómo lo defienden? Pues sí, fíjate que han cantado Bueno, pues presentación Paso doble, tanda de cuplé Entendemos que harán o el popurrí La última cuarteta del popurrí probablemente ¿No? De cierre Para despedir a esta Chirigota que ha sido primer premio de infantil Se siguen queriendo disfrutar Del arte de estas chicas y de estos chicos Bueno, pues van a estar Acompañando a las pregoneras infantiles y juveniles En el sábado de carnaval por la mañana En la Plaza Norante Con el calor de la tarde Con el frijito Con el frijito Con el frijito Venga, nadie me dé Por dos borracitos Por dos borracitos Y me interrítmico Y me interrítmico Y me interrítmico Pero que bueno, bueno Suenan las niñas metales Pero que bueno, bueno Suenan las calor y las claves Pero que bueno, bueno Toca Lucía Pimbales Pero que bueno, bueno Toca Manuel el soviento Esos vientos No, Manuel Pero que bueno, pero Pa' los vecinos Carvales Ella me dice Ay, mija, 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 mija Parecéis la banda de Rosario Un, dos, tres Si usted tiene más de amores Y no encuentra solución Un conjuro yo le hago Con mi póstima de amor Es un cargo de cuchero Pero con menos pamplina Pero no lo diga fuerte Que se entera la gallina ¿Dónde está la gallina? Batagasa ¿Qué batagasa? ¿Qué batagasa? ¿Dónde está la gallina? Batagasa ¿Qué batagasa? ¿No es ya? ¿Dónde está la gallina? Batagasa ¿Qué batagasa? ¿Qué batagasa? ¿Dónde está la gallina? Batagasa ¿Qué batagasa? ¿No es ya? Ay, qué verdad que está liando Ay, qué verdad que está liando Todo el mundo la anda buscando Todo el mundo la anda buscando ¿Dónde está la gallina? Batagasa ¿Qué batagasa? ¿Qué batagasa? ¿Dónde está la gallina? Batagasa ¿Qué batagasa? ¿No es ya? ¿Qué batagasa? ¿Qué batagasa? Ay, señorita y caballeros, tienen que ayudar a encontrar a esta maldita gallina. Solo tienen que decir... ...no está, está en anfiteatro, no está, está con el burlado, no está, no está, no está, no está, está en patio butalla. ¡Ahí está la maldita gallina! ¡Ahí está la gallina patagasta, que patagasta, que patagasta! ¡Ahí está la gallina patagasta, que patagasta, que patagasta! ¡Ahí está la gallina patagasta! ¡Mira, pita, 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 pita! ¡Y ahora está aquí! ¡Y un, dos, tres! ¡Ahí está la gallina patagasta, que patagasta, que patagasta, que patagasta, que patagasta! ¡Ahí está la gallina patagasta, que patagasta, que patagasta, que patagasta, que patagasta, que patagasta! ¡Ahí está la gallina patagasta, que 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 patagasta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué imagen tan preciosa la de todos en una fila ahí adelantados para saludar a este público del Teatro Falla que se ha puesto en pie, Enrique, para despedir a estas santitas! ¡Vaya ovación!